Vamos a hablar ahora de las capturas de la Policía Nacional, dos de ellas en Rafael Uribe Uribe, un hombre con un porte ilegal, al parecer iba a acabar con la vida de su compañera sentimental, y él es alias el abuelo. Así lo conocen porque con sus 73 años, dice la Policía Nacional, se dedicaba a distribuir droga en los colegios del sector. Lo cogieron con varias papeletas de droga, de bazuco, de cocaína. Por fortuna, fue sorprendido por la policía antes de repartir todas esas dosis y de inmediato fue puesto a disposición de la Fiscalía.